Miernes Lo peor ya pasó Miernes 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 Mi corazón Bienvenidos Estos nidos live desde Miernes Miernes Me estuvieron diciendo Que si esperan me van a esperar No es verdad Salís, volvés a entrar No es verdad Me estuvieron diciendo Que esa idea Lo es todo y no hay más No es verdad Salís, volvés a entrar No es verdad No Accidente Enemigo 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 Me estuvieron diciendo Que esa idea Lo es todo y no hay más No es verdad No es verdad Salís, volvés a entrar No es verdad No, 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 no Me estuvieron diciendo Me estuvieron diciendo Que si espero Me vas a esperar No es verdad No No es verdad No Acidente Enemigo Acidente Asesino Miernes Lo peor ya pasó